Hola, ¿les interesaría comprar una de mis nuevas turboaspiradoras? Hola. Pero cuánto polvo. Una fiesta. Nada aviva más una fiesta que una buena demostración de aspiradoras. ¡Fantástico! Señor, ¿le gustaría comprar una aspiradora? Tiene que marcharse. ¡Cielos! ¡Esta es la mansión Traver! En la década de 1930 fue el magnífico hogar del magnate del periódico Charles M. Traver. ¿Qué es un periódico? ¿Saben? Para no ser un misterio aterrador, este lugar se ve muy aterrador. ¡Ah, y lo es! Es una de las mansiones más embrujadas del mundo. ¡Hola! ¡Los atrapé! ¡Esperen un segundo! ¡Es... ...la actriz comediante estrella de internet y de televisión Liza Koshi! ¿Qué? ¿Se refieren a esto? Sí, lo sé. Hago tantas cosas que a veces se me olvidan. Soy muy modesta. ¿Cómo están, Shack Scoop? ¿Cómo te vas, Scooby-Dooby-Dooby? Oye, Liza. Pensé que íbamos a probar distintas pizzas. ¿Por qué vinimos a esta aterradora mansión? Como sea, pensé que sería grandioso que hiciéramos un video comparando pizzas. Mientras nos asustamos al punto de la locura en esta aterradora mansión que dicen... ¡No, señor! ¡Nah! ¿Qué? Por favor, les garantizo que será viral. ¡Uh! Y... Ya tenemos 128,932 visitas más. Toda la pizza que puedan comer a domicilio y congelada. Muy bien. ¡Lo haremos! ¡Hacemos! Gracias por ver el video.